Generalmente, cuando hablamos de problemas de visión, solemos asociarlos a personas mayores, pero los niños también los padecen. De hecho, muchas de las enfermedades visuales comienzan en los primeros años de vida. Hay que luchar con ello, sobre todo con la mioplía, lo que es el ojo vago que todo el mundo conoce, y eso tiene una corrección en los 7 o 8 primeros años de vida. Para ello, lo más importante son las revisiones periódicas y poder realizar así un diagnóstico precoz y solucionar el problema a tiempo. Es importantísimo detectar precozmente los defectos que hay para buscar que nuestro cerebro desarrolle bien la función visual y se evite de esa manera el tener ojos vagos. Con motivo del Día Mundial de la Visión, iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, la compañía Bausan Lom quiere aprovechar para concienciar a los padres de la importancia de cuidar la salud visual de sus hijos. Creemos firmemente que el mejor tratamiento es la prevención y en este sentido animamos a los padres a que acudan a revisiones periódicas con sus hijos para detectar posibles problemas de visión y a que adopten además los tratamientos oportunos en caso de que haya un problema. Por tanto, para que el niño pueda tener un desarrollo personal óptimo tanto en su vida diaria como en el colegio, lo mejor es la prevención.